Los republicanos de Trump que no aceptan el resultado de la elección presidencial están atacando nuestra democracia en todo el país. Ahora se enfocan en California, malgastando cientos de millones de dinero público queriendo destituir al gobernador Newsom. Y los tenemos que parar. Vote no por correo o en persona el 14 de septiembre para derrotar la destitución republicana. Protege nuestro estado y nuestra democracia. ¡Gracias!